Hey, Gerson y Stuart, producer es mi productor, no te equivoques Dulce y Kanji, la firma y DJ Mandigo Sigue lo que estoy tan caliente, dime más cómo te sientes Hazme una mirada bien coqueta para yo acercarme y pegarte en la discoteca Sigue lo que estoy tan caliente, dime más cómo te sientes Hazme una mirada bien coqueta para yo acercarme y pegarte en la discoteca Ay, el hombre que tiene, ese no lo sabe hacer Si quiere más placer, ven pa' acá te enseñaré El hombre que tiene, ese no lo sabe hacer Si quiere más placer, ven pa' acá te enseñaré Se junta el compueta por la discoteca Tirémonos por encima, así lo hacíamos karateka Aquí viene mi lírica, plom, plom Tú eres Nemo, yo es tiburón No, cómo así que no puedo detrás Yo soy el chúa, no también has visto cantar O por ventura crees que yo no sé bailar Rap, rap, lo enseñé a un perra Y está pisando como el campero en la pared Pum, 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 sin parante grande Cuando tú, cuando tú Cuando tú quieras, cuando tú quieras Ajá, vamos hasta abajo Ajá, peleando Peleando, ajá ¿Y qué pasó, pa'? Y como lo tuyo no me afecta Ay, hombre Ay, el hombre que tiene, ese no lo sabe hacer Si quieres, más placer Ven pa' acá, te enseñaré El hombre que tiene, ese no lo sabe hacer Si quieres, más placer Ven pa' acá, te enseñaré A que el hombre me la rota Conmigo se alborota Ella me besa la boca Y la invito a machucar No se quita la ropa La firma, la vuelve loca En su cara se le nota Que me vas a devorar Bótate Bótate Móntate de encima Llévame a la cima Hazte chiqui, chiqui, chiquicha Chiquicha Mamá, chiquicha Ajá Chiquicha Nena, chiquicha Ella entra Le doy por detrás Al ritmo de entrar Tra, 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 tra Ella entra Le doy por detrás Al ritmo de entrar Tra, 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 tra Sigue lo que está caliente Dime más cómo te sientes A mí la mirada Mi coqueta para yo acercarme Y pelearte en la discoteca Te toca Sé que te pone nerviosa Cuando sientes, mami, que mi cuerpo te rosa Tu mirada tan coqueta Ay, yo que te saque, mami, en la discoteca Me has demostrado seducción, evolución Por mi canción, dame acción Por mi ilusión, vas a sentir una explosión Y el amor lindo para mi canción Disculpa el atrevimiento Tú me estás matando con tu movimiento Chis, ey De un lado para el otro Ey, mami, me estás fascinando el coco Ya estamos en la madrugada Seguimos rumpeando y se mete el fin de semana No importa si tienes tu novio Seré su ayudante Y el amor será más elegante Ay, el hombre que tiene Ese no lo sabe hacer Si quiere más placer Ven pa' acá te enseñaré Aquí están todos los farandulay Mantengay Produnday Gerson, Dice y Canyay No, Gerson y Sturdy que Dejale, hijo el papito y no grabo ¡No, Gerson! ¡Bravo!